Un gráfico mío que intento contar, pues un poco habla de mí y lo que intento reflejar en el último minuto es que, igual que a mí, imagino que a muchas personas les ha pasado y a algunas les pasará de una manera simpática y amena, contar que hay veces que en el último minuto se te abre la puerta. Tenemos un montón de llaveros, ponen de llaves en el llavero y ninguna abre, pero no perder nunca la fe ni la esperanza porque cuando se tiene amor, que es lo que quiere decir, porque se dice amor es la palabra que resuelve el crucigrama, muchas veces nos vemos perdidos y yo creo que al final el cariño de la gente es el que poniendo cariño y amor en las cosas se consigue todo. Es lo que yo intento reflejar en esta canción. El disco se llama Abrazos porque un poco es mi, como yo veía después de 20 años mirando hacia atrás, es como veo mi carrera, he ido de abrazo en abrazo y quería agradecer todos esos abrazos que me ha dado en primer lugar mi público, por supuesto, la gente, los arrebateros, los del pasado, los del presente y los que vendrán. Siempre me han llevado en abrazos, gente que hemos, yo soy de un barrio de las afueras de Sevilla, que empezamos desde cero, si la gente no te conecta contigo, si tú no conectas con la gente y la gente te lleva un poco en volanda, es imposible llegar hasta ahora mismo donde estamos, siendo un artista popular en España. Agradecer el abrazo de mis compañeros, agradecer el abrazo de los medios de comunicación también, que la verdad siempre me han tratado con mucho respeto, con mucho cariño y bueno, y sobre todo todas las personas con las que he trabajado, managers, compañías discográficas, en fin, toda la gente que siempre me he sentido muy querido. Y creo que es el gran éxito de mi carrera hasta ahora, sentirte querido y sentirte abrazado por la gente. Era un año y medio, acabé en un año y fue porque yo quería desconectar, necesitaba desconectar de todo, necesitaba relajarme y en ese periodo de tiempo me di cuenta que a mí lo que me hace desconectar de todo es la música. Entonces era una contradicción, la música es la que me lleva a desconectarme, a relajarme, a sentirme yo y quería dejarla y era imposible. En ese momento me convertí en un músico de guardia, me pegué un año entero pendiente de la guitarra, pendiente de que alguien me llamara para hacer algo relacionado con la música porque era una necesidad. Me di cuenta que no es lo que yo hago, sino lo que yo soy. Y de ahí salió el disco anterior a este que se llamaba, que se llama Músico de Guardia porque es como me sentí en esa parada. Con lo cual ahora sí y después ya volví, pues lo único que hice fue controlar un poquito las cosas y ahora me siento muy feliz, sé lo que me siento, lo que quiero hacer, domino yo a mi carrera, no dejo que la carrera me domine. Y disfrutarla y valorar todo lo bueno que me está ocurriendo y saborearlo porque en 20 años la verdad hay veces que vas muy rápido y no eres consciente de lo feliz que eres. Hay muchas veces que nos vienen cosas en la vida y decimos, jolín, el año pasado era feliz y no me daba cuenta y hoy tengo un montón de problemas. Entonces yo creo que cada día hay que darse cuenta a uno de lo feliz que somos, de lo bien que nos va todo y mirar el lado positivo de las cosas.